Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Y la decisión será anunciada el próximo lunes. Los aspirantes a la gobernación de Quiché fueron omitidos. El vocero presidencial James Heyman hizo público el listado de 323 nombres en una conferencia de prensa este jueves en el Palacio Nacional de la Cultura y aclaró que será Morales quien oficialice los cargos. Unas 36 familias que desde febrero de 2015 mantenían invadida un área de la finca Ixobel en Poptún, Petén, fueron desalojadas este jueves por un contingente de las Fuerzas Combinadas. En el lugar había galeras de lámina y madera, las cuales fueron desarmadas por los invasores, quienes indicaron que no tienen a dónde ir, por lo que fueron enviados a un albergue ubicado en el Salón Municipal de Poptún y otro habilitado en una escuela del referido municipio. En noticias internacionales, científicos de la Organización Meteorológica Mundial han determinado que el niño ha superado su intensidad máxima, a pesar de lo cual sigue siendo un fenómeno fuerte y que influye en el clima mundial. Las predicciones apuntan a que este fenómeno climático perderá gradualmente fuerza en los próximos meses hasta el retorno de condiciones neutras en el segundo trimestre del año. Recuerde seguir consultando las plataformas digitales de Prensa Libre y a las 19 horas vea la emisión estelar del noticiero Prensa Libre Hoy.